Hola a todos, aquí Killer con un nuevo video. El día de hoy voy a traerles el gameplay que tanto decía que iba a traer, la cual será de Yu-Gi-Oh! Y sí, miren, este es mi perfil, síganme si quieren, el conejito, el dos de Angel y yo estaremos contentos. Y pues como pueden ver, ahorita mismo estoy en rango de principiante, lo cual es bastante penoso ya que no he jugado en bastante tiempo. Aquí se puede ver mi marquito de diamante, que es lo más lejos que llegué, pero bueno, lo que es no jugar clasificatorias durante bastante tiempo. Así que bueno, vamos a comenzar, jugaremos algunos duelos con algunos decks en la Master Duel, en la Duelist Cup. Así que una vez dicho esto, vamos allá. Hace unos días ya había jugado y pues llegué al rango 7, por lo que bueno, vamos a comenzar, vamos a elegir un deck. Planeé usar un deck por cada duelo. El Labrin me estoy armando, el Dark Lord también, Infernicos, Galaxy y Red Demon Dragon. Así que vamos a comenzar con Arroba Ignister. ¿Qué tal el Arroba Ignister? Así que vamos. Vamos a comenzar. La Estrategia Ignister, pues no es tan grande, no es tan poderosa, pero esa a mí me gusta. Me gusta mucho el cómo se usan. El personaje de Ai, de Yu-Gi-Oh! Brains, me gusta bastante. Así que bueno, me dejó primero. Vamos a ver qué tiene, porque si mal no recuerdo, han llegado los Runics. Que son un deck bastante cáncer con Flood Gaze y todo. Y pues, vamos a ver. Tenemos, si no me ponen una Ashe, creo que puedo ganar esto. O por lo menos plantar un buen campo. Jugamos con, ahí te encuentro. Ahí te encuentro. Estas cartas me dan gracia porque tienen el tema del nombre del personaje ahí. Era justamente Fénix. Lo bueno de esto es que sé más o menos cómo se juega este deck, porque ya he leído sus efectos y considero que tengo buena memoria para eso. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver el efecto de Achi-Chi. Tendrá algo para responder. Maxi, un Maxi Challenge. Uh, esto puede ser jodido. ¿Qué dicen chicos? ¿Tomamos el Maxi Challenge o no lo tomamos? Mejor no. Esto es... Esto es duro. Pensé que era un deck de 40 cartas. Uy. ¿Qué hacemos? No le voy a dar robos. Mejor, mejor no. Tenemos a Pikari. El duelo, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos que no nos gane. Porque si eligió ser segundo, eso significa que es un deck de OTK. O eso es lo que espero. Me va a hacer mucho daño por batalla. Pero, ¿qué más se puede hacer? A ver qué juega. Espacio del Caos. Uf. Creo que este sí me gana. Creo que este sí me gana. A ver, vamos a hacer el propio Maxi Challenge. Uf. 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 Qué dolor. Qué dolor. Es que era un suicidio darle un deck de 60 cartas robos con Maxi. Era un suicidio completamente. Uf. Vamos a ver. Uh, Raiden. Raiden es bueno. Los Luminos son buenos. Pudieron haber estado en mi deck favoritos, pero... No sé por qué no los puse realmente. El Reisoning. Creo que va a tomar el Maxi Challenge. O no, no lo va a tomar. Por suerte, no lo tomó. Eso quiere decir que sí o sí vamos a poder hacer mucho daño. Así que, ¿qué me dicen? Vamos por el... Esta me preocupa porque el Chao suele tener cosas impresionantes. Te mandó dragones gemelos del atardecer. Vamos a ver otro Maxi. Picari. Vamos con Picari. Nuestro objetivo es hacer un OTK. Vamos a coger la... Renacer Aizoso. O la Aimidyu. La Aimidyu. A ver, tenemos ya la... Dark Infant. Con el Dark Infant podemos traer una Island. Una Ignister Island. Pero no va a ser necesario ya que, bueno, ya tenemos una. Así que vamos a ver. Con suerte es una carta de destrucción de magias esto y... No me hace mucho problema. Así que bueno, vamos a traer a Bururu. Con Bururu vamos a tirar a Dojon. Y pues aquí tenemos a... El Espíritu Ailuchador. Con eso vamos a traernos a Dojon. Y con Dojon... Nos traemos a Achichi. Creo que fue mala idea traerme el... Ahí te encuentro. Ahora que lo pienso más detenidamente. Pero bueno. Con esto invocamos al Templario. Con el Dojon seleccionamos... Realmente no. No es necesario ahora porque solo tenemos una magia que ya usamos. Así que vamos a usar Ignister Island. Traemos con eso a Achichi. Y como no hemos activado su turno en este... Su efecto en este turno. Vamos a poder usarlo. El cual traeremos a Hiyari. Y ahora vamos a hacer un combo bastante bonito de los Arroba Ignister. La cual vamos a usar a Infante Oscuro. Usamos a Chichi. Y lo traemos aquí. Le activo el efecto del Templario. Y luego el efecto del Infante. Así que vamos a hacerlo. Traemos al Infante. Le cambiamos el atributo. Sí, porque no. Adivino. Y traemos a Ururu. Picari. Y a Chichi. Por lo tanto. Tenemos bastantes cuerpos en campo. Para hacer lo que queramos. Usamos el efecto. Y traemos a Bloqueador de Actualizaciones. Y con esto ya tenemos casi todo lo que necesitamos. Bloqueador de Actualizaciones nos permitirá atacar dos veces con el... Y lo usamos como material de Link. Y pues con esto vamos con... A traernos a Access Code. Usando al Bloqueador como material de dos. A Dark Templar y a Chichi. Y con eso... Traemos esto. Access Code. Un monstruo que no puede ser respondido. Entonces le damos el ataque del Dark Templar. Bloqueador lo usamos. Este es el momento más peligroso. Ya que aquí sí nos pueden negar. Ya que si bien no puede responder al efecto de Access Code. Sí pueden responder al efecto del Bloqueador. Pero no tenía nada. Así que bueno. Usamos el efecto de Access. Mandamos al Templario. Retiramos al Templario. Vamos a usar a Maxi. Quitamos su carta boca abajo. Ahora. Tenemos esto. Volvemos a usar el efecto del... Este para activar al Bloqueador. Y así quitarnos de encima a... A Wolf. Ahora. Si bien creo que no es... Que si es letal. Vamos a... Lucirnos un poquito. Vamos a hacer Showcase. Traeremos a Doshin. Y traemos a Hiyari. Simplemente para asegurar. Por si es que tiene un honesto en la mano. Que... De peores casos me han salido. Así que bueno. Mejor prevenir que lamentar. Vamos a traernos a... El... El mago de salpicadura. Con Splash Maze. Podemos así... Tener un más... Un link más. Vamos a activar su... Efecto. Vamos a revivir un link. Vamos a traer a Picari. Y vamos a traernos a... El Fénix. Lo único que necesitamos es el mago. Podemos usarlo de dos materiales. No importa. Y el Fénix. Ahora sí podemos usar el efecto de Axe Scout. Con esto removemos al mago salpicadura. Rompemos... Raiden. Y ahora sí que ganamos. Ya que bueno. Axe Scout con su 5300. Puede pegar dos veces. Y por eso Axe Scout es tan bueno. 5300 es una barbaridad de ataque. Y encima no puede ser respondido. Y encima puede destruir. Es una cartaza. Por lo que... Adiós Kaneda. Me siento un poco mal por él. Ya que... Actualmente estaremos en el rango... Oro de... La Duelist Cup. Pero bueno. Lamentablemente en este juego uno gana y uno pierde. Así que... Sigamos. Jugaremos otros dos duelos. Voy a guardarlo por si alguien quiere verlo. Ah no, has alcanzado. Bueno. Por lo que... Bueno. Lamentablemente pasamos a esto. Así que... Vamos al siguiente duelo. Amigos. Y aquí volvemos. Si ganamos un duelo más, subimos de nivel. He cambiado el deck. Ya que ahora vamos a jugar al Emancipator. Si es que el oponente nos deja jugar primero. Así que... Uff. Un segundo. En todo lo que llevo de esta Duelist Cup no hemos llegado segundo. Así que será interesante hacerlo. El Emancipator es un deck muy cancerígeno. Bastante fastidioso de usar en contra y tedioso por sus combos. Pero muy efectivo realmente. Una lástima que saliera un mal momento y no pudiera topear en torneos como se merecía. Uff. Ciberdragones. Pues. Supongo que está ahí. No. No hay mucho problema con esto. No es un Normal Summon tan fuerte como lo sería Core. Pero. Background. Nuestro oponente. Curioso. A ver. Vamos a ver. Uy. Tener dos Roxys es molesto en la mano. Ahora la pregunta es. Podríamos hacer... Uff. ¿Qué es esto? Este turno no iba del Face. Ok. Sobrevivió. Supongo. Vamos a... Vamos a poner el infinito temporal aquí. Para negarles si es que... Ya que no podemos matarlo este turno. Vemos qué pasa. Traemos a Roxys. Y vemos. Vemos, vemos, vemos. Mi construcción del Emancipator, como pueden ver. No usa los... Miren, miren, miren. No usa el motor de Union Carrier. Ni el del... Ni el del Dragon Booster. Lo cual lo considero un poco más limpio, por lo tanto, de otros monstruos Emancipator. Pero aún así es muy cochino. A para qué vamos a engañarnos. Es muy cochino este deck. Vamos a activar el efecto. Uff. Cadena demoníaca. Bueno. Es un duelista... Supongo que nuevo. Lo lamento porque no hay tanto nivel ahora. Pero es cuestión de que suba de rango. He tenido flojera de jugar Ranked. Porque siempre estaban los mismos decks. Y pues... Comprendanme. Pero bueno. Llegamos. Desterramos al guitarrista. Probamos. Uy, una Caled. Muy buena carta. Traemos a... Dropsis. Proveedor. Sí, por si acaso. Por si acaso vamos a usar el efecto del proveedor. Porque planeo traerme un Block Dragon. Y necesitaré materiales. Usamos a Doodledoo. Por lo tanto, nuestra Impermanence ahora es inútil realmente. Pero bueno. No hay problema con eso. Fancis. Fancis no. ¿Cuál era? Ah, me confundo con los... Los amigos estos me confunden. Ah, claro. Ahora se puede usar dos Droxis. Dos Rock... Tres Roxis. Cierto. Antes solamente usaba a dos. Porque estaba semi limitado. Pero ya no hay tanto problema con eso. Ahora usamos al Guerrero Granito. Al Granito Galante. Y con eso ya no tenemos problema. Ya básicamente tenemos el... Lo mejor. Ya que con Granito Galante podemos añadir un Roca. Cualquier Roca. Esto es genial. Por lo tanto vamos a agregarnos una carta muy rota y que está prohibida en el TCG actual. Que es Block Dragon. Yo solo tengo dos porque considero que tener más de dos en la mano o en cementerio es un ladrillo. Especialmente en la mano. Pero bueno. Vamos a usarlo. Vamos a quitarnos a los Roxis. Sí, ¿por qué no a los Roxis? Porque ya no los voy a usar realmente. Ahora mismo son inútiles. Por lo tanto vamos a traernos a nuestra Apolusa. Apolusa es otro cartonazo. Pueden negar muchas veces hasta cuatro. Y pues... Eso. Miren, la demás es muy linda. Ahora sí, el efecto de Block Dragon. Nos traemos al Buscador. A la Investigadora. Y muchos cometen el error de querer traer al Analizador. Pero tenemos que traernos a Gigantes. Gigantes considero que con dos está muy bien. Ya que... Tres llega a entorpecer mucho las estrategias del Emancipator. Vamos a traernos a Ganito. Vamos a dejarle un campo lleno de negaciones. Porque ya que no podemos atacar. Entonces traer a Access Code es... Tontería. Por lo tanto, vamos con esto. Traemos al Buscador también. Y pues... Es esto. El Analizador. Plumero. Acá está un Target. Esta no. Este sí. Yo siempre. Y siempre. Considero que traer al Guardián. Es mucho mejor que traer al otro. Ya que el Guardián evita Nibirus. Aquí realmente no importa. Porque vamos a seguir usando el deck. Vamos a traer con el efecto del Buscador. Y cuéntenme chicos. Y cuéntenme chicos. Pongan en los comentarios qué decks son sus favoritos. Ya que no lo comentaron mucho en el video de mis decks favoritos. Así que quiero saberlo realmente. Traemos a Zeno Guitar. Y pues... Tengo que preparar un campo fuerte de negaciones. Este deck, como les digo, es cochino. Muy cochino. Pero no hay mucho que hacer. Realmente la victoria se tiene que ganar. Y si bien por lo menos es negador y todo eso. No llega al punto de ser un tier 0 absoluto. Como lo es Tier Lamens en TSG. Y qué bueno que no se G ya no está SD. Que era bastante feo. Veo pelear contra él. A ver este. Este. Tenemos Targets. Vamos a traer una analizadora. ¿Saben por qué? Porque así podemos usar diferentes efectos. Así podemos tener bastantes cositas. Y pues... Vamos a traernos a... Sí. Vamos a traernos a Borrelos. A Borrelos. A Borrelosavash. Otro monstruo muy fuerte. Como ven este de Amancipator considero que está bien construido. Tenemos al dragón. Activamos su efecto. Nos equipamos al Doodledoo. Al Dodo Kiki. Usamos al dragón de bloques. ¿Por qué no lo invoqué? No lo sé. Tengo la mala costumbre de dar clic derecho. Cuando eso es lo que causa... Que mis... No, este no. Eso es lo que causa que a veces no active efectos que quiero usar. Por lo que es una mala costumbre que debo sacarme. Vamos a traer a la Baronesa. Vamos a traer a la Baronesa. Y con eso tenemos ya otro Negador. Ahora. Podríamos volver a traer al dragón de bloques. Pero considero que no es necesario. Y pues... Que podríamos hacer... Realmente ya nada. Lo que sí, vamos a activar el efecto de la Baronesa. Para destruir a su... Para destruir su carta. Esto ahora es un ladrillo en su campo. No le sirve para nada. Por lo tanto está bien. Lo dejamos ahí. Y ya. Tenemos muchas interrupciones. Olvidé tetear la Kaled. Pero igual... Igual no hay problema. Tenemos... Tres Negaciones de Monstruo de la Polusa. Dos Omni Negaciones con Baronesa y Borre Savage. Una Negación de Monstruo Extra con el Guardián. Y otra Negación de Monstruo con el Infinito. Es un campo muy difícil de pasar. Si es que no tiene Dark Ruler No More. O Droplet. Pero Droplet no le sería muy útil. Ya que solo tiene tres cartas en mano. Miren. Llegó a sentir algo de pena por este chico. Ahora. Él podría traerme al... Al Chimedatech. Que absorbe Monstruos del Extra Monster. Miren. Justo lo hizo. Justo lo hizo. Con una buena jugada. Este monstruo está muy bueno. Pero... Realmente ya no puede hacer mucho más. Ya no puede hacer mucho más. Y pues... De vez en cuando traeré videos de este tipo. Jugando algún juego. Ya sea Master Duel. Probando Dex en Edo Pro. Jugando Pokémon. O algún juego de Digimon que también me gustan. Esto lo vamos a hacer. Miren. Estamos en el infinito temporal. Para que... Quitara el ataque a este monstruo. Ya que... Su ataque depende de su efecto. Miren. Si mal no recuerdo es así. Y pues... Terminó pasando lo que tenía que pasar. Y pues... Esto ya es victoria. Son dos cartas. Tenemos dos omni negaciones. Por lo que... Zip se rinde. Era normal. Pero aún así siento algo de pena por este chico. Porque encima estaba brickeado. Una lástima. Y vamos con el tercer duelo. Y pues... Espero que este oponente sea un... Bueno. No mejor. Sino que... Pues eso. Me supongo un mayor reto. Ya que... Se siente mal ir contra chicos. Que realmente están empezando a jugar. Yo he jugado este juego desde que era muy niño. Y pues... Me he acostumbrado. Pero bueno. Actualmente estoy en el nivel... Ocho del ranking de duelistas. Por lo tanto. Solo planeo traer a... Llegar hasta el nivel 15 por las gemas. Y luego ya nada más. Oh. Me toca primero. Pues... Vamos a ir con el... Corredor. Por lo menos así tenemos un... Norma... Un special. Por si acaso... Nos niegan con la investigadora. Traemos esto. Y esperemos que sea un... Un... Un Roxis. Si no... Uff. Pues aquí tenemos un combo diferente. Oh miren. Esto es un marco de diamante. Del oponente. Así que... Puedo decir que por lo menos... No me sentiré mal... Dejándole un campo de full negates. Aquí tenemos a Doki Doki. Por lo tanto... Podemos descartar a nuestra investigadora. Y traer al... Al... Al buscador. Tengan cuidado con Doki Doki. En ponerlo en defensa. Porque los pone boca abajo. No... No es bueno realmente. Y pasamos... Aquí tenemos al Roxis. Aquí tenemos al Roxis. Por lo tanto tenemos cuerpo en campo gratis. Un... Un... Link Summon gratis. Así que... Eso. Realmente quiero este pata. Por lo que... Comencemos el combo. Brominiños. Considero que quizás... Debería poner un Link Spider... En el extra deck. Por si acaso... Llega Nibiru. Antes jugaba este deck... Con una versión... Con Dying... Dying Explorado y... Y vainillas. Un Roca Vainilla de nivel 4. Un Ash. Genial. Invocamos a... Broxis. Y pues... El combo de Avancipator... Es muy lineal. Buscas formas de llegar a esto... A esto con... Doodle Doe y... Y tenerlo gratis. Además de un Roxis. Llenar un poco el cementerio. Y pues miren que cochinada. Tenemos 6 monstruos en el campo. Bueno, los vamos a tener ahora mismo. No. Me ha pasado que... Me he negado mis propios efectos... Con Hand Traps. Por estar distraído. Comenten si es que... Les ha pasado eso. Ya que es muy feíto que lo pase. Pues ahora tenemos esto. Ya usamos los efectos de estos monstruos. Así que no es tan necesario que... Que pase. Añadimos... Siempre... El añadido de... Con el granito galante... Tiene que ser siempre... Pero siempre... El dragón de bloques. Es importantísimo tenerlo. Ya que... Extiende mucho las jugadas. Nuestro oponente parece que tiene problemas de conexión. Vamos con el monstruo. Quitamos a estos tres. Intenten dejar el link de los... De los prank kits. Porque realmente ayuda mucho si es que invocas un access code para tener un link de tierra. Hacemos la polusa de siempre. Este. Este. Y este. Tenemos ya la polusa de tres materiales. Este es mi celular. Lo siento mucho. Añadimos. Y pues... Añadimos lo de siempre. Siempre gigantes. Siempre investigadora. Y siempre buscador. Son... Son muy buenos extender. Para continuar tu turno. O tener un turno... Siguiente bastante poderoso. Traemos esto. Uf. No me había dado cuenta de esto. No me había dado cuenta de esto. Fue un grave error. Acabo de cometer un error bastante grave. Así que bueno. Vamos a ver. No. Creo que se arregla. Sí. Se arregla. Pensé que no me quedarían materiales para... Para desterrar. Para Block Dragon. Pero... Al final sí. Al final todo está bien. Activamos el... Borrecarga. Du-du-du como siempre. Lo ponemos aquí. Traemos al Block Dragon. De este ramos. Mire. Ya tenemos cementerio. Así que no hay problema. Vamos con esto. Y traemos Baronesa. Baronesa con el Block Dragon. Y... Ya la tenemos. Ahora tenemos... Tres interrupciones aquí. Dos Omni Negaciones. Está tres a Monstruos. Un Evitar Búsqueda. Y pues eso. No es el mejor campo. El que hice el turno pasado estaba mejor. Pero... Es trabajo en esto. Por lo tanto... Veamos si el oponente puede salir de esto. Imagínense que tengo una Esfera de Ra. Me mataría. Sería muy cochino. Pero me lo merecería. Que es lo peor. Así que veamos. No activamos el efecto de la Baronesa. Tenemos en total seis interrupciones. Aquí. La Hoya de la Extravagancia. Activamos la Ash. Hoya de la Extravagancia. Siempre nos indica que es un deck de... Que no requiere extra deck. Y que suele ser control. Así que vemos esto. Ahora nos quedan cinco interrupciones. De ser posible. Siempre usen a estos dos. Contra las magias. Ya que Apolusa. Ya niega a los monstruos. No entiendo por qué mucha gente no se craftea Droplet o Dark Ruler. Son cartas muy necesarias para estos formatos donde hay diversos negadores. Pero pues. Veamos. Nos quedan cuatro interrupciones. Pero solo una de magias y trampas. Así que vemos. Me gustaría saber que juega. Por lo tanto esto nos da dos pistas. De que usa combos con magias y trampas en cementerio. Y que no usa mucho el extra deck. Así que veamos. Y se rinde. Bueno. Supongo que eso sería todo amigos. Dije que solo traería tres decks. Tres duelos. Porque esto ya va más para media hora. Y pues. Tampoco quiero que sea tan largo. Ya que para eso están streams y eso. Me gustaría traer gameplays cortos cada cierto tiempo. Estamos en el rango ocho. Nos falta creo que una victoria. Y pues antes de irnos. Hoy tengo que mejorar este conejito realmente. Antes de irnos vamos a reclamar las gemitas. Miren. Catorce. Esto va a ser divertido. Qué bonito. Miren. Miren. Cuatrocientas setenta gemas. Qué delicia. Y una casilla de deck. Y a la que me faltaba. Esto es muy lindo. Ya tenemos para acoso. Yo me quiero comprar el de estructura de los zombies. Así que bueno. Espero que esto les haya gustado. Ya sé que los decks son muy cochinos. Así que bueno. Una vez dicho esto. Cuídense mucho. No olviden suscribirse. Anotar. Comentar. Dar like. Y todo eso. Porque me anima mucho. Así que. Una vez dicho esto. Adiós. 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 Adiós.